¿Qué es la acción climática? Hemos planteado este grupo de acción climática no como algo cerrado, es decir, las personas que hoy están, esperemos que sigan estando, porque lo queremos implicar en este proyecto, pero pueden incorporar a nuevas personas o nuevos actores de la sociedad civil en cualquier momento, primero porque no hay una cronología, no hay un final de etapa, la lucha contra el cambio climático no tiene una fecha de caducidad y nos parece importante que sea así, podemos contar con actores vinculados al tema educativo cuando podamos afrontar medidas que tengan que ver con la sensibilización y con la educación, podemos incrementar el número de personas vinculadas a la investigación cuando se trate de ese tipo de cuestiones.